La noche de este martes fue asesinado a tiros Marco Antonio Navas Rodríguez de nacionalidad venezolana en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. El hombre fue asesinado a tiros dentro de una vivienda ubicada en el barrio San Templo del corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Fue durante la noche de este martes que sujetos armados ingresaron hasta la residencia de Marcos Antonio Navas Rodríguez y sin mediar palabras le dispararon hasta que su objetivo se desplomó en un colchón que se encontraba en el piso, para después huir del lugar con rumbo desconocido en una motocicleta. Los actos urgentes fueron adelantados por funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes condujeron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Salsa. Salsa.